Ya golpeo y regreso, tantas veces lo haré Lo que sea necesario, pues soy tu amor, yo ganaré El zigzag vas esquivando, pero pronto hasta hay caer Sonrojada estaré, si me miras así Pero no entiendes, que enamorada de ti estoy Si todo sigue igual, habrá que luchar Me estresa, no es posible que seas así Con mi mente te diré, de verdad te abusaré Solo así tú sabrás, lo mucho que tú me gustas Un golpe de amor, para que reacciones ya Quiero contigo estar, quiero que también me quieras No puedo fingir por siempre, no puedo guardar silencio Mi cariño va en aumento Ah, oh, 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 oh De mi empatía os haré Dete, te, te, te lo diré Yo te diré ¡Suscríbete al canal!